Con familia Adel, pues se trataría de la hija de Diego Berti, que está pues bueno recibida. Tras la partida de Diego Berti, muchos se han preguntado dónde está la hija del actor, Aiza Berti. Y es que en los primeros días, se confundió a Daniela Berti como la hija, sin embargo, ella desmintió asegurando que es la sobrina. No me den mis hijos, ya, Aiza y Garo. ¿Eres la hija o la sobrina? Preguntó un seguidor. Soy la sobrina, escribió Daniela. Hace un tiempo, Diego Berti confirmó que su hija se encuentra estudiando psicología y que prefiere mantenerse en la sombra. Es por eso que hasta el día de hoy no se ha pronunciado al respecto y estaría viviendo el luto en privado. Hace unas horas, Daniela Berti pidió que respeten a su prima, Aiza Berti, ya que viene recibiendo todo tipo de comentarios. Pido por favor que se respete el duelo que estamos pasando. Se respete a mi prima, a mi familia y a todos los seres queridos que hemos perdido a Diego. Recordemos que la familia no permitió que el actor sea velado para que los fans puedan despedirse. Por ello, se decidió que solo los más cercanos le brinden el último adiós. Las redes sociales de Aiza están en privado. A pesar de que sigue a su prima, Daniela Berti, Aiza no seguía a su padre en Instagram y el actor tampoco la seguía. El caso de Diego Berti no ha terminado y las autoridades han revelado que siguen estudiando todas las pruebas para conocer la verdad de lo que sucedió la madrugada del 5 de agosto en la habitación del actor. Hasta la fecha, decenas de fans llegan al edificio de Diego Berti para despedirse simbólicamente. Tenemos más información para ti.